Aboe bro, baba tu holo fagolagisilginto Xajalo ya be Aboe mullo rase be, bona no jale be Hara tu holo man besique debe Bungo al suotano debe, uriz abolagisilbe Ja, skrrr Ey, mmm, mmm, mmm Dia, dia, dia Májadevokte jilu opu no te Eri gusina jaba mok bababole Májadevokte jilu opu no te Eri gusina jaba mok bababole Májadevokte jilu opu no te Kukumangon na hihisu Rati kukutīn babatu jo laisu Oh silindad takiliabong ochotanisu Tangaro rujo onu kehon mantukurisu Kurisu kurisu sanisu bujisu moi Sokure ago teki tak kon meleisu De giluhunilu moi Tohot praskol kon agotras kurisu Nela kelas mo mela ke bhoi Moi koribo laki bojoy Tangor manubure koi Deko moyo na taker roy ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!